El futuro necesariamente pasa por una construcción conjunta, no tanto de niveles, sino de comunidades de saber, de comunidades de trabajo y podernos encontrar. No hay ninguna razón válida, creo yo, para que no estemos trabajando con profesores de secundaria y de primaria en esto de lo que es formar en historia, de hacernos las preguntas sobre esto para qué, en poder comunicarnos y pasarnos de uno a otro experiencias de elaboración de conocimiento, de formación de personas en la elaboración de conocimiento. Eso creo que es un llamado de atención a nosotros mismos en la educación superior y es que necesariamente necesitamos, y no lo voy a decir así, mirar hacia abajo, sino mirar horizontalmente, entender que esto es una sola tarea, que tiene particularidades, por supuesto, pero que las particularidades están en aquel que se está formando y no en aquellos que están formando. Yo creo que cuando logramos ese nivel realmente estamos formando en historia. El gran riesgo es simplemente empaquetar conocimientos, transmitirlos y esperar que la otra persona se los aprenda. Y ciertamente la pregunta finalmente, ¿y eso para qué? O sea, realmente no tiene mayor utilidad, tal vez descrestar por ahí en un café alguna cosa, pero realmente no sirve para nada. Yo creo que lo importante es de qué manera entre todos logramos entender el mundo que fue y el mundo que es. Y tener la capacidad de leerlo, y yo creo que es hacia allá donde va la formación. Preguntarnos por nuestro mundo con sentido, preguntarnos por este mundo con capacidad de hilar cosas aparentemente muy distantes, pero que están juntas. Tener la capacidad de encadenar eventos para producir sentido con ello. El sentido que nos interesa a nosotros, no creer que podemos recuperar lo que otra persona vivió, porque eso no solo no es recuperable, sino que no tiene sentido. Sino que aquello que vamos a mirar en lo que los otros hacen nos dice algo. No para aprender, sino para entender lo que estaba sucediendo y lo que puede suceder con nosotros. Entonces, yo creo que fundamentalmente el trabajo es darle sentido a este mundo. Y para darle sentido, sí tenemos que tener unas lecturas profundas, amplias, comparativas, capaces de vincular escenarios muy distintos, que son la única posibilidad que tenemos de construir una narrativa incluyente, una narrativa diferenciadora al mismo tiempo, una narrativa que dé cuenta de lo que quisimos ser, de lo que somos, de lo que nos estamos preguntando hacia el futuro. Hay algo que llama la atención de entrada y es que hoy ya hablamos de narrativas, como aquella manera contándola de explicar qué es lo que estamos haciendo. Esto no son simplemente relatos cuando uno dice narrativas, sino es una manera de encadenar, de producir relaciones que en su explicación te van contando una historia, y de ahí lo de narrativas. Diferentes narrativas, cuando las confrontas, cuando les permites que existan, pero al mismo tiempo las críticas una contra otras van produciendo la única posibilidad de verdad que tenemos, que es la construcción social de ella. Es negándonos, es contradiciéndonos, es criticándonos, pero es también pudiendo conversar. Poner a dialogar narrativas, es poner a seres humanos que contándose historias puedan construir una única historia, pero capaz de tener diferentes ritmos, diferentes sentidos dentro de la misma narrativa. Y ese es el gran reto. Es muy complicado, pero yo creo que es factible de ser hecho.